... Jorge Comité en el número 70, debutando en la categoría clase 1 aquí en Medianoche 1. Así que, bueno, las imágenes van a estar registradas. Sí, lo relato, dejando los números oficialmente para la cámara. Pero bueno, estamos viendo las imágenes a través de toda la marcha en este programa de este día frío aquí en Cerrado. La segunda batería, ya la ganó la primera, el de Lucho Wendel. Sí, y se viene nomás la segunda batería para lo que será seguramente que está largada. Muy bien, ya estamos en una posición de lo que tiene que tener en este periodista de Lucho Wendel. Es pensado, una relación que tiene de ganar la fecha pasada del fútbol, también a él vive al fútbol, pero también a la fecha por el fútbol, ya no viene de quedando pensado, y también quiere tomar oportunamente pensado en el campeonato. Bueno, mientras se va preparando, en la salida de boxe, los autos del TC 4000 Laibullense se preparan para la primera serie. El TC 4000 Laibullense se viene en la segunda y última serie para la clase 1. de Lucho Wendel. ¡Suscríbete! 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 ¡No quiere nada más, y nada menos Ederodotti! ¡Llevan al luntimo giro! ¡Última vuelta para Bropión! ¡U último para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!